Hip Hop es unión por más de cuatro elementos No desunión cuando bajas al evento Brinda tu apoyo para que avance la cultura No pa' dividir batallas y temas del movimiento Atento, que vengo a expresarte lo que siento Tanta rabia por lo que pasa en el pavimento Falta de respeto pa'l que está temas cantando Mientras tú en un rincón te encuentras freestyliendo No pidas respeto si no sabes respetar Haciendo lo que haces no te lo vas a ganar Mira tus acciones, no aportan nada de bueno Solo estupideces de las cuales yo me apeno Sueno más que directo al pararme aquí Decirte la verdad de lo que me jode a mí Soy libre de expresar lo que tenga en mente No de callarme y dejar cegarse a la gente El Hip Hop peruano no crece ni avanza Y es por la envidia de muchos que se retrasa Raperitos que con solo un mes de experiencia Ya quieren tener más peso en la balanza ¿Qué pasa? Por eso estamos como estamos Retrocedemos y mira nunca avanzamos Unión, eso es lo que falta entre nosotros No el estar compitiendo el uno con el otro Escuchado que hablan de rap underground Consciente, romántico y más nombres que han inventado Hoy les abriré su coeficiente intelectual Diciéndoles que rap es uno a nivel universal Díganme por favor que buscan del Hip Hop Llenarse de groupies y llamar la atención O quizá popularidad para ser famoso Al colgar en redes sociales una canción Hay algo que en verdad me saca de quicio Ver raperos que jamás han cantado en el barrio Porque por arte de magia sus amistades Hicieron que de frente pisen grandes escenarios No es envidia, es solo mostrarte la realidad Ver como salen en los flyers sin haber tenido que luchar o sea Dime donde queda el esfuerzo de uno que recién empieza y quiere ganarse un lugar Yo quizá todavía no me lo gano Pero le pongo los huevos para poder lograrlo Y con el tiempo representar al movimiento peruano Aunque muchos no querrán más aceptarlo En mi distrito hay gente que me ha de juzgar Que hablan de mí, que soy así, que soy asá No me importa si lo que hago no te llegue a gustar Pero no digas que a la cultura tú has de aportar Hay organizadores que buscan lucrar Con cada grupo que en el flyer han de colocar Otros que se autogestionan para un evento realizar Pero triste es que no sepan valorar Diz que el raperito de moda no me joda Acércate y dime si mi letra te incomoda ¿Acaso batallar te da derecho a criticar El trabajo de uno que con esfuerzo pudo lograr? No tengo nada en contra de las batallas de gallo Pero si escribo esto es porque nunca me callo Es cierto, el rap está creciendo Pero solo las batallas porque los grupos están desapareciendo No entiendo, no entiendo, dime, tú lo comprendes Bajas a apoyar o bajar lo que te prendes Si quieres fugar hazlo pero no aquí Respeta a los demás que no consumen de la Wii Es el Zocre, mi mente lo expresa Vía salvaje rap, la tercera Sniper en el beat Sniper en el beat Sniper en el beat Gracias por ver el video